Nosotros tenemos una legislatura que está muy bien administrada, existe un plantel de empleados públicos que son muy responsables, que certifican normas de calidad absolutamente en todos sus procesos. Tenemos un gremio muy maduro que siempre nos ha planteado las distintas necesidades con muchísima jerarquía. Y acá nosotros lo que hemos debatido fundamentalmente es en qué escenario de país estamos viviendo, de qué manera ha impactado esta inflación que parecía a priori que era tan fácil dominar antes de asumir y ahora se les ha complicado y tanto. Y de qué manera también muchas veces cuando las empresas comienzan a tener ganancias adicionales, absolutamente a muy pocos les termina incomodando. Y creo que los empleados y los empleados, no solo digo los públicos, sino también los privados, la están pasando mal en la Argentina de hoy. Y sobre todo en una provincia que está en particular, en la provincia de la Vaca Muerta. Yo creo que también debemos acelerar la posibilidad de consumo a través del empleo público también, pero promoviendo distintas actividades también. Yo creo que el impacto de Vaca Muerta debe ser mucho más allá de lo que está generando. Hay índices de pobreza que han crecido en la provincia de Neuquén, han crecido un 20%, que estamos muy por encima inclusive de la media de la Patagonia. Y claramente Neuquén es quien está ofreciendo un futuro diferente, con lo cual ya no solo existe una discusión política, sino que existe una discusión de gestión. Discusión de gestión que la estamos plasmando acá también, en esta legislatura, en el Poder Legislativo, donde claramente percibe que los empleados, en este caso de la casa, necesitan este bono que ha sido anunciado y que creemos que es justo en base a que acá los empleados todos los días vienen a trabajar, que aman su trabajo y que de hecho siempre se ha limitado absolutamente el ingreso de empleados a esta casa en función de las necesidades que son debatidas con un gremio y en donde también existe una carrera administrativa que todas las personas que ingresan, inclusive con los segmentos más bajos de categoría, pueden construir una carrera administrativa que creo que hoy está a todas luces administradas y bien administradas, en donde parte de esa administración forman parte los empleados de carrera de esta legislatura.